Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Company of Heroes 3, la campaña de Italia. Vamos a seguir, ya quedaba, creo que poquito para conquistar, no sé si es la primera parte o es toda ya la campaña esta, pero vamos a ver. Creo que tenía que finalizar ahora. Sí, 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 vale. Ahora fallamos en esa misión porque, por lo que había dicho en el capítulo anterior. El capítulo anterior ha fallado, la falta de apoyo para los hombres nos ha costado mucho. Comandante, la operación de Monty Casino ha sido confirmada. Si nos vamos a actuar, necesitamos hacerlo ahora. Agreed. Tenemos que hacer todo lo que podemos para evitar esta tragedia. ¿Mario? Ok. Vale, lo primero, lo primero. Hay que deshacerse de esto. Ok. 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 No sé, después. Una molestia. No sé. 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 planetas. No sé. No sé. Capitán, ¿qué tienes? Acuérdate que cualquier cosa. ¿Cuál es la palabra? Ingenieros en el campo. Ingenieros, aquí. Tenemos la palabra. Bien, ¿quién está en las llamas? Vamos a verlo, chicos. Tenemos que capturar y mantener esa tierra. Deberían con el otro. Policia. ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Vale! ¡Vamos aquí! ¡Ey! ¿Tienes un trabajo para nosotros? ¡Esto es! ¡Pointos en el aire! ¡Deployen ingenieros ahora! ¡Nos tenemos las herramientas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos no tenemos todo el día! ¡Vamos a hacerlo, chicos! ¡Vamos a hacerlo, chicos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Enterrante del enemigo! ¡Vamos a ver el cubano! ¡Nos tenemos que asegurarnos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Bueno, para acá. F2, flamethrower on its way. A fuel point is being seized by the enemy. All right, man. Rounding, front and center. Get eyes on target. Get down, get down. Get started, let's go. Fast grenade. Move, move, move. Yeah, yeah, yeah. Fire and move. Keep that one going. Fire and move. Keep that bomb going. Right, right. It's getting big, homo. Engineers here. Keep that bar close. Shake a leg, LMG up front. On our way, sir. Ready for deployment, sir. Tu ves si voy en toda la gaf. No, no. No, no. What? Drop those crap baskets. They can just give them a 45 surprise. Wait, wait. Engineers, get moving! Just start stacking, you pukes. I hate you. Where'd these guys? Engineers here, light it up. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Sandback duty! Vamos a hacer esto mientras... y... debería de hacer otro. Ok. ¡Muy bien! ¡Está listo! ¡Escuchemos esa formación! ¡Están listos de armas! ¡Nos vemos! ¡Está muy bien acá! ¡Está denunciado el hongo! Están por ahí All right, all guns at that panzer. Fire! Jaffy, light tank is accounted for. God damn it, what now? Don't get in fact it. Play straight. Don't put fire on those assholes. But not the metal, boys. Promotions just came through. Ow, stop fucking off that fire. And we'll be lower. Use the equipment. The Krauts are bombarding our front line. Take cover. AT got ready. Check your recording. Stand back. Go, mate. All right, are you? 10-16 crew, I'm waiting on you. What do you think? What is it? Get your flies up. Helmet's on. We're on, boys. Finally, a little firepower. Cover him. They only have 100 points, commander. I'm out, it's Mark. Send it to Aratham. Smoothly she goes. Tú quédate por ahí. Activa eso. Me faltan... Me faltan. Tenemos menos uno de esos. Quick. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ya tan curado, está ya tan fritos, no pueden salir de ahí. Vale, viaja. Buena, buena. Ojalá que la maten por completo, sí. Bien, una menos. ¿A dónde está la misión? Acá. Vale, mientras tanto esto tiene que seguir avanzando. Vale. Este no se puede mover. Tiene habilidades. Las unidades. Sácame ese. Ni sería. Cúrate, por si acaso. Este está a venir para acá y este tiene que capturar al otro. Lo ven por acá mejor. Casi no se muere. Vale, elimina eso. Tuvo, elimina ese. Vale. Este, toma acá. Y con los otros debería avanzar hacia el otro lado. Nuestro vanguards strayed too far ahead of the main force. Le dieron nuestra localización a los enemigos. Nosotros estamos cortos en reenforcimientos. Así que debemos atacarles con todo lo que tenemos. Si queremos salir de esto. El vehículo médico. Armer, se va a entrar. Es mejor que un dedo en los ojos, chicos. Ey, ¿tienes un trabajo para nosotros? Bien, vamos fuera. Le damos a los miembros y vamos a ello. Vamos hacia donde vamos. Vamos a ir. Vamos a poner algo en el que está. Vamos por acá mejor. Ok. Y esto está justo apuntando para acá. Los ingenieros están aquí. ¡50K está arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo chicos! Estamos moviendo chicos. No hay problema. ¡Vamos! 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 ¿Crees que puedes hacerlo privado? ¡Vamos! 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 ¿Qué necesitas? ¡Vamos! Vale, hay un montón acá. Pero necesito eliminar esa primero. ¡Vamos! 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 ¡EEPуки de estas! Todo es este! ¡No, por ejemplo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Honey! 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 ¡Gracias! ¡Alguien nos salve de aquí! ¡Crabajo de los coches! ¡Están bien los! ¡Están todos los armas! Vale, uno menos. Vengan... Vengan por acá. Uh, muévete por acá. Vale, que se curen un poquito. Ahí están bien, vengan para acá. Bien, ahora vengan para acá. Aquí hay algo. A ver, a ver si pueden meterse ahí mientras... Vale. 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 Bien, bien, bien. ¿Dónde están los ingenieros? Los ingenieros están aquí. Aperte lo que puedas. Vale. Y este debería estar casi. Voy a ir por acá arriba. Vale. 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 Dale, va. Hoy día sí. Y esto hay que reciclar vehículo. Vale. Preparar operación. No sé si se podrán poner dos unidades para reparar un mismo tanque para reparar más rápido. No aparece. Pero esto sí. Mientras tanto, ustedes vengan acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está. Ya está. Todo lo que hay ahí. Ya está. 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 Quizás de esta. Pero bueno. Cuando tenga un espacio lo hago. Vale, tú avanza por acá. Tú igual. Ven aquí. este sigue ahí ese igual por si acaso, por si se abre después este lado vale, si, si se abre la parada esta mañana 5.000 prisioneros británicos han marchado por la ciudad por mis compatriotes parecen ser felices su parte en esta guerra sin importancia vale vale, ustedes mientras van a venir acá más rápido que vamos, más rápido que llegamos tú vas a venir aquí vale, hay un montón de porquería por acá destruye eso cúrate aquí voy a venir con estos para acá mejor vale vale y con el tanque que está abajo tomó la ciudad la otra que está abajo vale nuestros vanguards estrenaron demasiado cerca de la fuerza principal y trajeron nuestra ubicación al enemigo estamos cortos en reforzamientos así que necesitaremos de golpearlos con todo lo que tenemos si queremos salir de esto grises, estén 2 estamos en el ahora vamos 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 quiero un ojo de todos pero ahora tenemos menos unidades así que hay que tener ojo no no vamos 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 a trabajar vamos 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 que No hay para acá. Vale, esta voy a estar un poco más difícil que la anterior. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no sé qué onda. ¡Vamos, Tiptoes! ¡Fuera la flair! ¡Se ve al vivo! ¡Orderos vienen! Engineros, standing by. ¡Elimine los rabios, por favor! ¡Elimine los rabios, por favor! No hay para caer. ¡Muy bien! ¡Sinca, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Estamos muertos y no puedes mover! ¡El coche Sam tiene trabajo para nosotros! ¡Infantía, se aplica! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡Suscríbete, álvar! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar de aquí! ¡Ay! ¡Algo está tirando... ...bombas. ¡Lio! ¡¿Qué diablos estás esperando?! ¡Los Rippers están abajo! ¡Vamos! ¡Están juntos! ¡No parles por nada! Ven para acá Bueno, acá no puedo hacer mucho, así que... Vamos a ver esto Entretanto, ahora... No sé si podría tomar eso ¡Muy bien! 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 ¡Un búnker mortero! Entonces ese dios es el que está acá ¡Muy bien! 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 Seguiremos, nos movemos. No podemos quedarnos aquí chicos. Vamos. Vamos a las nuevas coordenadas. ¡Fuera el flair chicos! Orders vienen a la pared. ¡Orders! ¡Suscríbete! Vamos. No hay detrás. Parece que trabajaremos. ¡No hay detrás! 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 ¡Nos vemos! ¡No hay detrás! ¡Mortar recibido! ¡Nos vemos! ¡No hay detrás! Tendré que corregirlo. ¡Nos abrirlos! ¡¿Noù?! ¡Enféritura! ¡Nos vemos! ¡Ademén viene! ¡Viene que Italia jimera! Tendré que eliminarlo rápido. Vamos a matar a ese. Vamos a matar. 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 Tanks de atacar, precisamos de apoyo. Vamos a matar. Bueno, basta con eliminar a los objetivos nomás. No es necesario matar a todos. Por suerte. Vale. Muerto. Bien, 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 bien. Dame eso. Vale, este tiene que venir aquí. Vale, le falta un turno. A esto le falta un turno. Este... Este tiene que venir acá. Hay un montón de unidades sueltas por ahí. Lo bueno es que estamos consiguiendo habilidades, niveles y puntos. Así que... Lo mejor. ¡Bien! Tenemos que capturar y mantener esta área, y luego sacar cualquier reenforcimiento que la gente envía a nuestro camino. ¡Vale! ¡Vamos a mover, chicos! Tenemos la iniciativa, pero tienen una posición fuerte defensa. Vale. El territorio. ¡Vamos a un poco de cocina! Vale. Tampoco, bueno. Ven acá. Vamos con el siguiente. Up, ven con este porque están viniendo para acá. ¡Eso! ¿Qué necesitas? Vamos a ir. Vamos a ver, vamos a asegurar ese grado. Voy a esperar a estos mejor, los Sherman. O ese incluso. Seguimos todo el día. ¿Crees que puedes manejar eso, privado? Todo esto. Ok, chicos, avance y estén alertos. Nuevos chicos en frente. Se ve muy ocupado para mí. Vamos a hacerlo. Ahí está nuestro. Eh... Debería hacer un... Uno de estos, quizás, o este al tiro para que vayan defendiendo el territorio. Hey, ¿tienes un trabajo para nosotros? Los ingenieros están ahí. Los riflemenes están listos. ¡Vamos! Tú ven acá. Tú acompaña a este. En nuestra mierda ahora. Los ingenieros están aquí. Bien, bien, vamos. Los ingenieros están buscando problemas. Oraciones. ¡Vamos! Greasers, stand 2. ¡Va a bajar de atrás! M3, elmato, volviendo a la línea. Elmets, ¡vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Seguirán recursos enemigos debajo de fuego. Ven acá. Hay un pequeño nesteg aquí. Estamos cerrados y cerrados. Mantén esa formación. En tus pies. ¡Vamos! Es hora de ganar tu vida, soldados. ¡Vamos! Encontre la ventana y vea tu sector. Encuentra tu kit, asegúrate de que esa luz tiene bastante de maestros. Mientras tanto, continuo a eso. Vale. ¿Tanto rango va a tener esa desgría? Más de 75 puntos. ¡Tú ven acá! ¡Eso es hora de que se den una retrofit! El sniper está en la liga. ¡Elo necesita ordenes! El sniper. ¡Vamos acá! ¡Tú ven acá! Estos pesados se van a dar la vuelta por todos lados. Los enemigos han tomado territorio de nosotros. No pueden durar mucho tiempo. Están bajando a 25 puntos. Pero ya están listos. ¡Los enemigos están en 10 puntos! Vale. Buena. Ya está. Ya está. Easy, dici. Vale. Otro menos. Necesitamos capturar un par de ciudades nomás. Y hacer la misión secundaria. ... ... ... ... ... ... Buena. Tiene 5. No puedo ver conocimiento. Ah, no está eso. Aquí ya está listo esto. Los ingenieros de asalto se pueden mejorar con paquetes de zumbas, eh. Prefiero... Danzallama. Mejora la bonificación de precisión de la red de radio del 5% al 10% de precisión. Aumenta la visión del 10% al 20%. Dale. Ya está, es. Prefiero... A ver, dame esta. Y esa. Y ya está. Toma el logro de asalto. Vale, dame esa. Bien, bien, bien. ¿Qué falta? Tú ven acá. Directo. Vale. Vale, gang. Dejáme por acá. Falta un turno. Tú también ven por acá. O queda pedido de hecho. Habilidades. Habilidades. Vale, dame ese. Dame esa también. Desbloqueame cositas. Y vea si voy a atacar acá. No sé si la eliminará. Quizás sí. Bueno, una menos. Esa está acá. Ese no se mueve todavía. Está listo. Listo. Ese no se mueve. Y estaría bien. Repáralo. Vale, finalizar. Sí, sí, sí. Vale. Siguiente. Siguiente. Sí. Comandante, los cráutas se volvieron a Ortona, pero se han acercado en profundidad. Hacerlos fuera es muy difícil. Captionando Ortona nos dará acceso a otro port. Eso solo dicta que deberíamos hacer todo lo que pudimos para asegurar la ciudad. Comandante, el tanque alemán que nos ayudó recientemente ha demostrado muy útil en apuntar al enemigo fuera de nuestras ciudades. Gracias de nuevo por su apoyo. ¡Cúrate primero! ¡Tengo ordenes! ¡Cúrate a los cráutas! ¡Cúrate a todos los cráutas que puedas! ¡Cúrate a su padre Sam orgulloso! Vale. Vale, esta ciudad es importante. Aquí es Puerto. ASC Research is complete. Escúrate, men. Los enemigos están en tres locales. Nuestro objetivo es capturar y mantener a las tres. Solo tened en cuenta que los Krauts probablemente van a intentar hacer lo mismo. Los Krauts van a saber que hemos asegurado la área, así que estén listos. La área es nuestra. Quieren esa área asegurada. Hazla rápido. Vamos, vamos, vamos a poner este show en la ruta. Los magos frescos. Tenemos que capturar. ¿Qué necesitas? Ponte. Estamos moviendo a la posición segura. Deberían venir para acá, yo creo igual. Deployando ingenieros. Los VAR han sido distribuidos a nuestros riflemen. Ok. U-MED, listos. La rifle automática ha sido requisitada. Vamos a estar alerta. Estamos en la instalación. Los magoas. Los magoas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La target se acertará! ¡Los rifles están listos! ¡Los rifles están listos! ¡Los rifles están listos! ¡Los rifles están reportados! ¡Vamos, no tenemos todo! ¡Los asegurarnos esa tierra! No me hagas desesperar esto. Vale, acá no tengo... Franco tirado. No sé si hay. Pero me falta un rebus. Ya no. Vamos a eliminar esa cuestión de ahí. Mientras tanto tú ven acá. Está embugueado ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Locación segura. All quiet. Ahí está. Están ahí. ¿Tu sniper? ¡Está aquí! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos! ¡Dejadlo! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No me caes! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Esta! ¡Bien! ¡Suscríbete, señor! ¡Vamos avanzar! ¡Nos tenemos un bar en el camino! ¿Quién es el bar? ¡Estoy en el bar! Tenemos ojos en la zona de deslizamiento. ¡No se vuelvan ahora! ¡No se vuelvan! ¡Tenemos en la zona de deslizamiento! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡Cantar! ¡Nos tenemos un horario! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¿Dónde una bazooka, Borja, acaso? ¿No se van para allá? ¡No se van para allá! ¡No se van para allá! ¡Demérencitos! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Escrevan de las armas! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Target segura! Acá lo más probable es que haya una metralleta, así que con cuidado. ¡Eso es! ¡Están todos muertos! ¡Vamos a ponerle un poco de miedo a ellos! Nunca verán a mí venir. No tengo un... Claro, no tengo un reconocimiento. Cuidado, sí. Venga, acá tengo uno. Si te vean. ¡Nuestro enemigo ha caído a 200 puntos! ¡Nuestro enemigo ha caído! ¡Buenos de la vuelta! ¡¿Qué es eso?! ¡Están los gananos! ¡Buenos de la vuelta! ¡Buenos de la vuelta! ¡Buenos de la vuelta! ¡Buenos de la vuelta! ¡Gracias! ¡Buenos de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Jesús! ¡No han nunca atrapado! ¡También me ha caído! ¡Muchas de mi movimiento! ¡Relocando a nueva locación! ¡Vale, estos... ¡Vengan para acá! ¡Van a otro lado, ahí suficiente! ¡Vengan a hacerlo! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Square a tu niño! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Los chicos están esperando! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡No debería haber un problema! ¡Squad! ¡Vamos y salve! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡CullIE! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Muchas de la vuelta! ¡Eso es fácil! ¡Sure! ¡Le Uranmo! está en nuestro punto estratégico y 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 tenemos que tomar la ciudad y hacerla secuntaria, todavía no la hago, debería poder tomarla ahora debería debería bien, bien, bien vale, toda esta cosa acá ¿Va a agarrar con ese? no, sí y una tasa banquería, por favor, gracias bueno, tu desastresa bien y y y me falta acá espérate y vale vale elimina eso Acá no sé si atacar Porque le hace daño al puente Entonces puede que me elimine La propia unidad Vale, falta este Dale Vale, tenemos otra Júrate Vale, y ahora ya tendríamos casi todo Nos falta la pura ciudad de arriba Y esta Falta solo esa Vale, iniciar Debería poner el barco Un poco más cerca de esta ciudad Podemos perder desde lejos Si es que tienen defensa Que es la más probable Mecanizó el centro de apoyo Mecanizó el centro de apoyo Upgradado Bien, chicos La defensa de la gente Va a ser difícil de romper Pero tenemos velocidad Debería poner el barco más cerca de nuestro lado Y si podemos acercarnos el H.Q., tendremos la oportunidad de hacer un retributo Vale. Capturar el... las principales, ¿no? Aquí. ¿Dónde eso? Mientras... las armas automáticas han llegado. Vale. Los ingenieros de asaltos están entrando en el campo. ¿Dónde está el trabajo de la asaltada? Tengo cuidado. Los estados médicos están preparados. ¡Vamos! ¡Los refugiados están listos! ¡Tú ven con este! 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 ¡Capturen ahí! ¡Actualizan las armas! ¡Tú! ¡Espera que llegue el otro! ¡Pero que este llegue bien! ¡Y este ya lo hice! ¡Vengan acá! ¡Démonos a estos! Aquí no puedo sacar nada más. Debería capturar este. Ok, aquí hay unidad. ¡Tú ven con este! ¡Tú ven! ¡Tú ven con este! ¡Tú ven con este! ¡Suscríbete! ¡Tú ven con este! ¡Suscríbete al de los bravo! ¡Nosos están ahí! ¡Fronto y centro! ¡Vale! 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 Los ingenieros están buscando problemas. Los ruedas están yendo. ¡Los refugiados! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Venga, en directo. Tú, entonces, vayas a venir acá. Y ustedes dos... Vengan acá. Y estos van a venir por acá, probablemente. Tú, lo voy a ir, a ir acá. Vale, vienen. Vale. Vale, vienen acá. Uuuu, vienen acá. No, no, no. Venga, vamos a tomar ese. Negozo, vienen acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una bolsa de esas, por si acaso. Uh, ven acá. Eh, no, quién será. Uh, voy a venir aquí. Esto ya está listo. Vamos a seguir. De hecho, háganme otra. Attack of Smoke dice que estos no son para nosotros. Dicen las palabras. Priváticos, mantén esa barca cerrada. Vale, no puedo hacer nada más por el momento. Vale. Relay orders. Se ha caído en el Kraut Bastard. Hacenlos con las grenades. Vamos, dejlos tenerlo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Cállate el tanque! ¡Lifel Squad y Bar! ¡Los listos! No tengo recursos en este momento. ¡Avance a parar! ¡Liberate el objetivo! Vale suficiente. Bien, 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 bien. Hey, ¿tienes un trabajo para nosotros? Estamos perdiendo un punto estratégico. En serio. M3 Stuart ha llegado. Ese puro va a estar tomando todo 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 todo. El territorio está fuera de sufrir. El territorio está fuera de sufrir. ¡Nos hemos cortado! ¿Por dónde pasó? Ah, he pasado por acá. Claro, esto no puede hacer todavía el lanzamiento. No sé por qué no puede. Si yo quiero que eres 50 y tengo 185. ¡Logé! ¡Irugá helme! ¡Irugá! ¡Logé! ¡No se lo ha caído! ¡Para! ¡Dáven, damia! ¡Para! ¡Son de! ¡Engineers, aquí! ¡Secure that map! ¡Crenade! ¡Para, ¡vena! ¡Mu, mu, mu. Mię! ¡Mu, mu, mu. ¡No es un punto de perciosa! ¡Mu, mu, mu, mu. ¡Suscríbete al canal! ¡Risas, estén en 2! ¡La infantry va a intentar mantener la fuerza! ¡El enemigo está robando nuestro punto de munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Muja tu mierda! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! Pero había algo que era anti-tank, creo. ¡Exacto! ¡Vale! ¡Mátenlo! 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 ¡Ven! ¡Tú, quédate ahí! ¡Tú, ven acá! ¡Mátenlo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Más maldita! ¡Mátenlo! 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 ¡Vámonos! ¡Más maldita! ¡Vámonos! 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 ¡Mátenlo! ¡Vame el fuego! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a ir, Borja! ¡Aquí a esa mierda! ¡Vamos a ir, chicos! ¡Order confirmado! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡¿Qué?! ¡Ven a ir! 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 ¡Ven a ir, chicos! ¡Sí, nos llevamos de ellos! ¡Hola! ¡Vas un trabajo? ¡Vos hay un buen trabajo! ¡Vamos en frente y en medio! ¡Vad a ir! ¡Un de nuestras municiones se da neutralizado! ¡Vamos! I want that target gone. Get it done. Alright boys. Let's make them higher. Ok. One of our sectors is now in enemy hands. Watch. We're moving. Get on it. Hurry. Alright. Make a decision. We're moving. We're moving. We're moving. We're moving. Ok. We're moving. We're moving. We're moving. Oh, really? Oh, my God. They're going to run. They're all gunned now. They're all gunned now. They're in the camp room. Oh, no. We're eating dirt over here. What's up? I don't know what the fuck they're here. They're very buggy. Very good. Move it! I don't know what the fuck I'm going to do here. Time to earn your living, soldier. Okay. I'm running out here. No, I'm running out. Ingeniería, rompe tu kit, ¡vá! ¡No parles por nada! Ingeniería, rompe el kit de repair. Tenemos esto. No, no, no. ¡No! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a preparar eso. No puedo hacer eso, no sé por qué. 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 No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, no sé por qué. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Qué? ¿No puedo hacer eso? No puedo hacer eso, Commander. O sea, es por acá. Pero ahí se abre el terreno. Vale, se abrió todo eso. Y por aquí nada. Vale, entonces se sigue abriendo el terreno, ok. Ok. Vale, pero eso ya lo voy a tener que hacer en otro capítulo porque ya vamos demasiado. Espera, avanza acá también. Vale, entonces ya capturamos básicamente todo este lado. No tenemos ninguna secundaria por acá. ¿Qué había acá? ¿Y esto? Ni idea. Vale, no tenía ni idea que había algo ahí. Voy a tener que ver eso al próximo capítulo. Así que de momento lo voy a ir dejando por acá. Ya saben, si les va a gustar, dejar un buen like. Comentarios si quieren. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y así que lo que se va a gustar, ¿vale? Gracias.